Yo, Javier Gerardo Miley, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. ¡Gracias! En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 12 horas yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se... ...tenés que firmar. Ahí, los libritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!